Vale, perfecto, es que no la quiero liar. Vamos a buscar, vamos a buscar. Alec Molón, bueno, por si no lo sabéis, el Rewind es una cosita muy linda que hace un señor llamado Alec Molón todos los años desde el año 2018, que es un vídeo que no tiene ningún tipo de sentido y es un poco una fumada, ¿vale? Pero bueno, tengo aquí la pantallita, este es su canal, Alec Molón, si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis. Aquí tenemos Rewind Hispano 2021, hace una hora, y en la miniatura, a ver, sale el Xocas, Juan, sale Luisito como... Sale y va ahí en medio de gigante noble, sale el Grecox Rubius, ¿ese es Dross el de aquí arriba? Ahí no lo sé, también está Ari, ahí, esta persona no la reconozco en la mini, igual es... Es un streamer español y no sé quién es. Bueno, vamos a verlo, esperad un segundo que me pongo el chat en la otra pantalla y seguimos. Y seguimos. A ver, vale, pim, pam, pum, bocadilla de atún, me pongo por aquí el chat, perfecto. Ah, es Aroya, vale, sí, es Aroya. Además a Aroya le gustaban los gatetes, ¿verdad? Si no me equivoco. Eso es muy importante. Vale, ponemos pantallita completa. Diecisiete minutitos de vídeo, ¿eh? Vamos a... Madre mía, medio millón de likes. YouTube, por favor, YouTube, sal de las drogas. 52.000 visitas, medio millón de likes. Bueno, voy a subirle el volumen a ver si... Aquí está bien. Bueno, mira, de hecho me voy a poner otro vídeo para regular el volumen. Vale, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así, vale. Ahora sí, chat, ahora sí. ¿Veis? ¿Habéis visto qué streamer más sensato? Es que soy un chico que piensa en todo. Vale, y mi cámara... Yo creo que ahí está bien, ¿verdad? Bueno, sí, está bien. No, 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 no. Vamos a ver. Voy a bajar un poquito y todo. A ver, Rewind 2021. Bye, Alec Molón. Cuidado. Multiverso, Alec. Cagaste. Soy Alec Molón y bienvenidos a mi Rewind. Bien metido el cagaste, eh. Me ha gustado. Está bien metido el cagaste. Muy bien. Bienvenidos todos a Luz Verde, Luz Roja. El juego comenzará en breve. ¿Esto no era el juego de la galleta? Chicos, que esto es un canal cristiano. No, ¿cómo va a salir? O sea, si no lo conocéis, este hombre se llama Paco Fernández. Es doctor licenciado español. Está ahora mismo trabajando por la cura del cáncer. Y no sé por qué lo han metido a jugar a los Juegos del Calamar. Pero bueno, en fin. Si la muñeca tributaria detecta que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados. Que comience el juego. Ojo, eh. Está bien recreado. En inglés se enseña mal. Dios mío, Dios. Todo el mundo es experto en gramática. Quedan pocos minutos para el estreno de la skin. De hecho, ya he puesto un contador sobre. Ojo, el contador épico, eh. Que no pare, que no pare, vamos, vale. ¿Quién es el tu propio jefe? Ey, que no se cuele ningún nude. ¿Quién ha hackeado Twitch? ¿Número de espectadores? Dos millones. Nuevo récord. ¿Cómo va la música? Se vienen cositas. ¿Qué es eso, tío? Quiero ver más contadores. ¡Más contadores! El guionista estaba borracho, eh. Ale que estaba borracho. Pero bueno. Hola, Peter. Lo reconozco. Soy Ampita. Lo que vas a ver a continuación te va a dar mucho. Ojalá hubiera dicho, Dros, lo de que hice eso de los huevos de Pascua en San Andreas. Mira si espectacular. Dios mío, vaya que ha hecho escena la de los contadores, tío. O sea, tiene tanto olor, eh. Tanta cosa. Increíble. Me gustan unas buenas barras en el Rewind, eh. La verdad. Hombre, muchísimas gracias. Hasta zombre. Fueres aquí en Top Beats. Un besazo, guapetón. ¿Qué pasaría si fuera a redes? Muy bestia este Rewind, eh, chat. Muy bestia. Apuesto todos mis Doggecoin. All in. Apuesto todos mis Bitcoin. Muy fácil. Apuesto todos mis Junglies. Bastante sobrevalorados el chocolate, eh. Lo siento. Escalada con los ronditos. Charizard. Habrá estudiado. Gana, el señor. ¿Qué es esto? ¿Estás de coña? ¡Qué mierda es esto! Una llamada para pose. ¿Qué día es Mufasa? Rubias. Es Rewind Day 2021. 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 ¡Ostras, el trend de esto es que no es el TikTok! ¡Qué horror, eh! Oye, por cierto, cuando sale Darío, llega a haberse grabado el Rewind un poquito más tarde y yo creo que le he pegado un puño en la cara a Rubius o algo así, o sea, me habría parecido increíble esa referencia, pero es que esto entiendo que está grabado hace ya un tiempo. ¡No te entiendo nada! ¡No te entiendo nada! ¡Hola, hola! ¡Cuidado, a Camlo, chepa, vieja! ¡Se acabó el baile! ¡Cata enemigo a las seis! Bueno, bueno, ¿cómo cambia este tema? Te quedase de repente. ¡Cuidado! ¡Escote! 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 ¡Qué épico, eh, tío! ¡Qué bien se te ha hecho todo, de verdad! ¡Qué muy raro! Parece una peli, literal. ¡Au! ¡Vikingos! ¡La puta mejor serie! ¡Ja, ja, ja! ¡In digno oponente! ¡Esta batalla será! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Ya está, igual no es que eso que estoy aquí solo con la noche de Free Fire Bienvenidos al espectáculo de la Copa Pistón, vamos con la parrilla de salida Pues que chame, ¿os dais cuenta de la drogadicción que es este vídeo? Eso no tiene ningún tipo de sentido, todo lo bien que está hecho y todas las referencias que hay y todo Pero, ¿qué es esto por favor? Que tiene un presupuesto que dijo Alec de ciento y pico mil euros, pero yo estoy, no sé, yo estoy perdido Es el perro motociclón Ojalá estuviera el gatito malvado en el rewind, sería increíble Parece que Mate tiene algún problemilla Atentos que viene la primera curva Madre mía, miren como Hasbulla traza esa curva No me lo creo, el coche en WhatsApp toma la delantera Escúchame, al Hasbulla ese lo han tenido que meter con efectos FX O sea, el Hasbulla, por si no lo habéis visto, es el niño ese chico que sale aquí, este de aquí Que es como un niño, ¿no? Que parece que tiene tres años, pero creo que tiene como 20 o así Pero este, o sea, no creo que lo hayan conseguido contactar O no sé, la verdad, no sé Me parece No me lo creo, el coche en WhatsApp toma la delantera Acaba de dejar atrás al coche número 13 Agárramela que crees Qué horror lo del 13, qué horror de año Familia, la familia es lo más importante Accidente de Toretto, accidentes, Babel Seftical Llego, chicos, Llego Deberían ir a refiar al minet Es el mismo gigante, no, ole Esta es mi escena del rewind, ¿en serio? ¡Corten! La puta coña, soy gigante, no, soy gigante, soy gigante, soy gigante Soy gigante, pues me voy a tomar por culo, me pino, me pino, me voy A ver, Ibai ¿Quién más has hecho este año, loco? Pues, no lo sé Eh, pásame el chumbo, boludo Sí Con el culo y todo, eh Sí, con representando a Claro Real en el rewind No quita nada, ¿qué hago, Joaquín? Ibai No sé No sé No sé Che, ¿y Messi? Eh, dale Hola a todos, bueno, hola, les quiero decir que no puedo estar en la escena del rewind porque Estuvo partido, así que nada, espero que los pasen lindos y les mando un abrazo grande a todos Chau ¿Messi? ¿Eso es fake o eso es real? O sea, porque... Espera, espera, eso es que... Me refiero, o sea, seguramente pues puedan contactar con Messi, ¿no? Pero como que parece raro, es real, es real, es real, ah, vale, vale, es que os juro que lo veía súper raro, ¿verdad el vídeo? Eh, dale, pa, que tengo una entrevista, dale, 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 saca, chata madre ¡Jesucristo! Hola, Ibai, gracias por invitarme a charlando tranquilamente, he decidido estrenarme por primera vez Ibai, bro ¡Pasa! Como te digas que he hecho otro evento, me corto los cojones Pues... mmm... te vas a reír Me extrañé un el combate O sea, lo de King Kong contra Godzilla, no me acordaba, vaya que eso fue este año, eh Continuamos con la velada del año, siguiente combate No te tengo miedo El titugairos, eh Va a salir el meme de A, porque es que si no sale el A, yo la verdad ahora mismo cerraría el vídeo y dejaría mi dislike Cómo imponen estos dos, también te digo, eh, Juego Oye, ¿tú eres apartidor? Y este paquete Verga, a este sí que le metieron un buen chorizazo Bien Fernan en referencia Bien, bien ahí, la verdad El equipo de los Looney no se rinde Nada, yo paso este juego Esto no es un juego No estoy en el que no me lo puedo creer Toto No me lo puedo llegar a creer Es que, mira que el Shokas es mi padre y que está en la escena Pero es que, yo no puedo con que meto la energía, tío, me parece espectacular ¡Oh, qué guapos los efectos, eh! También te digo ¡Pamá dispuesto! ¡Pamá dispuesto! ¡Pamá dispuesto! ¡Cállate! Que no te quiero ver ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buena escena! Me encanté, la verdad. Qué tal. Mátalos a todos, Juan. Claro, este Xenegoland estaba un poco borracho, ¿no? ¿No es? ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a casa! ¡Yepa! ¿No vais a ganar? De hecho, ya hemos ganado. Me cago en la puta. Arcadia sí que no lo he visto y aquí igual no entiendo la referencia de nada, la verdad. Fallo mío. ¿Qué es este escenario? Está muy bien. ¿Qué es cierto, Jurassic Park, chicos? ¿Cómo han conseguido un pecho a la policía? No he entendido muchas cosas de este Rewind, ¿eh? Mira, anda para mando. Tenemos un 10-15. Repito, tenemos un 10-15. Hola, preciosa. ¿Vas a algún lado? ¿Qué? Pues cógete, taxi. Qué gracioso es el niño, ¿eh? Quería hacer ese susto de rata. Calla. Guapa, tú lo que tienes que hacer es darme tu número de teléfono y yo te instalo el texto este. Es un momentillo. Guapo, tú. Cuando quieras, vienes a mi casa y instalas lo que quieras. ¡Ay, pilluelo! No, hombre, no. Yo he jugado. Los modales, ¿dónde están? La han hallado sin modales, ¿eh? La han hallado sin modales. Maravill. Tira para la cama ya, desgraciado. ¿Cómo? Bienvenidos a Tortillaland. Oye, el puto chicero. ¿Qué ha de aquí? ¿Voy por este ahí? ¡Hostia! Oye, ya han salido, ¿no? Todas las series así. ¿Te echas que ha habido en el año? ¿Verdad? Creo que sí. ¡Ay, qué desafío! ¿Viste, M.C. referencia? Bien, ¿eh, Chad? Bien ahí. Esta es la escena en la que más perdió voy a estar. Yo y el fútbol no nos entendemos. Lo siento. Guapo Robles, es la verdad, Chad. Bastante guapo Robles. ¡Carrito Messi! ¡Carrito de Perón! Messi, ya se ha ido el PSG. La pregunta es, ¿cuándo va a fichar el Real Madrid a Mbappé? Tic-tac. 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 El presupuesto, ¿eh, chicos? El presupuesto, por favor. ¡No se puede estar aquí, eh! Yo te sacaré de aquí, Mbappé. Cumplirás tu sueño. Tranquilo. Ojalá el árbol de Mario en el Rewind, tío. Sería increíble. Bienvenido. No. Bienvenida a ti. A The Wild Project. The Wild Project. Dimitrescu. Programa de excepción hoy con David Dimitrescu. Pero antes, una noticia de un día. Se confirma que Luisito Comunica ha comprado los derechos del Rewind. Hola, amigos. ¿Cómo están? Me lo pusieron bastante difícil, pero se logró. Compré el Rewind por tan solo 25 pesos. Gran ofertón. Y se viene lo chido, porque el día de hoy estamos... Literalmente, Luisito grabando su escena para el Rewind en la Antártida o el Polo Norte. Nada, yo sé que no es eso, pero... Qué grande. Bienvenidos todos al mejor deporte del año. Buen mundial. Es verdad, hasta me había olvidado el mundial de globos. Y mira que ha sido lo más reciente. Ya estuvo bueno, cabrón. Literalmente, cuando llegas a la arena legendaria. Literalmente. Queremos recordar a aquellas personas que este año se han ganado un lugar en nuestros corazones. Para siempre. Pa, ¿alguna vez has visto lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo. ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí están. ¡Gracias a todos por Dios, Jesús, Cristo! Uf, duro, la verdad. Ostras, emotivo. Ahora, broma. Y antes de finalizar, quiero agradecer a todos esos youtubers que han querido financiar el proyecto para que haya sido posible. Es por ello que os propongo superar la cifra de 5 millones de likes y que lo compartamos al máximo por todo el esfuerzo que hemos puesto todos. Un final duro, ¿eh? Ostras, lo del final no me lo esperaba, ¿eh? Me ha dejado... Me ha dejado el pechito así, ¿eh? Y bueno, aquí todos los créditos a toda la gente que ha trabajado en el Rewind, que como entendréis, o sea, no tiene ningún tipo de sentido a todas las personas que ha habido aquí trabajando. Pero un final, ¿eh? Bueno, entiendo que habrá lo de las tomas falsas, seguro que lo subirán en unos días. ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Messi, boca y yo! ¡Ay, perdón! Mirando para más doce, me han rayado la foto. Lo siento, pero eso... No, lo mejor no ha sido el joker, ¿eh? ¿Esto no era el juego de la galleta? Esa es una... Ha sido mi favorita, yo creo, ¿eh? Se enseña mal. Ha empezado muy fuerte. Punto. Todo el mundo... ¿Qué pasa, guapa? Tú lo que tienes que hacer es darme tu número de teléfono y yo te instalo el ticto ese, ¿sabes? ¡Corte! ¡Lavando! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Guapo tú. ¡Bubub! Es que me acuerdo que, o sea, en la escena de Ibai, yo tuve que ir ese mismo día a rodar y ver a Ibai haciéndolo del... ¡Bubub! ¡Qué increíble! ¡Pásame el zumo, giliposa! ¡Dale! ¡Giliposa! La verdad, me esperaba un... Vamos a jugar, pero eso fue del año pasado, ¿verdad? El vamos a jugar. Pero bueno, con el zumito se entiende, está bien. Nada, es un 10 este vídeo, Echad. O sea, no tiene ningún tipo de sentido el trabajo que hay aquí. ¿Quién sabe? ¿2022? A ver, sinceramente, tú me terminas un vídeo con un Mr. Jagger haciéndome A y yo, la verdad, me quedo un poco A. Nada, chicos, qué vídeo hacer, sinceramente. Ya sabéis que aunque lo estéis viendo aquí en el directo, si os podéis pasar al canal de Alec y dejar aquí vuestro like, que habéis oído que oye 5 millones de likes, yo digo que ya tiene 1 millón de likes. Bueno, vale, me he calentado 650 mil, pero ya sabéis que, oye, aportemos nuestro pequeño grito de arena. Dejad aquí un like, que o sea, este vídeo, sinceramente, no tiene ningún tipo de sentido. Habéis visto que es una currada que, 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 mal, ¿sabes? O sea, yo no sé cuánto tiempo han tenido que estar trabajando aquí, pero, no sé, a mí me deja un poco borracho. Y, sinceramente, a mí cuando, cuando me habló Alec por Twitter y me dijo, oye, ¿quieres participar en el Rewind? Yo dije, ah, ah, la verdad, o sea, me parece un poco loco, me parece un poco loco, si os digo la verdad. De hecho, es que me dijo Alec que, que se estaban dejando la vida en hacer el escenario de Clash Royale. Es que, cara, es que tú mira esto, eh. A estos momentos ego, ¿vale? O sea, estos momentos, chicos, quiero ver mi escena, que le voy a hacer, o sea, me hace mucha ilusión, ¿qué queréis que os diga? Es que... Claro, tú piensa que todo esto era un croma verde asqueroso, o sea, aquí no veía nada, bueno, en fin. Haciendo esa caída que se me ve, literalmente, medio segundo, ¿sabéis el daño que me hice yo en el culo? De verdad, me hice daño, eh, me hice daño. Deberían, me refiero al min... Es que ojalá hubieran dejado el sonido original que hacía Ibai, el de... Era increíble. A ver, y me dijo, tienes que decir una frase. Y chicos, yo disfrazado de minero no podría decir algo que no fuera, tienen que refera de minero. Nada, de verdad, eh. Te voy a entender cómo me gusta.